Señor productor ganadero, se da inicio a la vacunación contra la fiebre aftosa y carbunco 2021. A Praza comunica que a partir de la fecha podrá dirigirse a nuestra oficina en España 801 de 7 a 14 horas o comunicarse a nuestros teléfonos 45 2279 o 45 3943 a fin de solicitar su turno de vacunación e informarse sobre nuevas disposiciones, metodología de cobro, aranceles e ingreso al sistema de las actas generadas. Recuerde que en este segundo periodo la vacunación de aftosa serán las categorías menores de la hacienda y la de carbunco en las categorías mayores. Informarse en la oficina local de Senasa sobre su posibilidad de movimiento de hacienda. Farmacia Giacchino. Responsabilidad y seriedad al servicio del cliente. Amplia variedad en perfumes nacionales e importados. Atiende todas las mutuales. Tarjetas de crédito y débito. Farmacia Giacchino. Kennedy 675 Barrio Palermo. Teléfono 45 3818. Tienda de crédito y débito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía, comienzo de otra edición del noticiero de Canal 2. Como siempre en la Frecuencia 7 estamos aquí para informarlos sobre todo lo que sucede en nuestra ciudad. Hoy es una fecha muy especial para un montón de gente que trabaja en la industria textil porque hoy es el Día de la Costurera. Así que les enviamos un saludo muy grande a quienes hacemos el canal local o quienes hacemos el noticiero de Canal 2. Realmente un día muy especial, que lo disfruten, que lo pasen de la mejor manera posible y que la industria textil en nuestra ciudad llegue a ser tan importante como lo fue durante mucho tiempo aquí en nuestra ciudad. Afortunadamente quienes tienen este emprendimiento comercial aquí en Arrecifes, al igual que en todo el país, están viviendo un buen momento y ojalá que esto perdure y sirva para potenciar la industria textil en Arrecifes como lo fue años anteriores. Es el deseo de todos nosotros. Así que un feliz día de la costurera a todos quienes trabajan en este ramo comercial de nuestra ciudad. Por otra parte, también tenemos que saludar y yo especialmente a mi querido Almirante Brown porque está cumpliendo 104 años de vida institucional, el verde y negro glorioso. Así que feliz cumple Almirante Brown, 104 años. Una fecha muy especial entonces para todos nosotros quienes somos hinchas de Almirante Brown, que somos muchos afortunadamente. Bien, vamos a dar comienzo con nuestra labor informativa conociendo la cotización de las monedas extranjeras. Fernando de Rizzo, confíele, confíele, confíele. La compra, venta de campo, casas, quintas, terrenos y remates confíelos a Organización Martillera Fernando de Rizzo desde 1933. En Arrecifes para todo el país. El dólar cotiza 98,64 para la compra, 104,64 para la venta, el dólar blue, 181 pesos para la compra, 185 para la venta y el euro, 214 pesos para la compra, 219 para la venta. Tenemos también la cotización de los cereales, información como siempre suministrada por Agricultores Federados Argentinos. Agricultores Federados Argentinos, Centro Primario Arrecifes, en TOT y Viña, acopio de cereales, venta de agroquímicos, fertilizantes y gasoil. Teléfono de balanza en TOT, 492167. Teléfono de balanza en Viña, 491112. Agricultores Federados Argentinos. El maíz cotiza 18.800 pesos la tonelada, el trigo 24.200 pesos, el sorgo 17.000 pesos, el girasol lo hace a 46.700 pesos la tonelada y la soja 34.300 pesos. Muy bien, vamos a la primera nota de esta jornada. Tiene que ver con algo que ya mencionamos al comienzo de esta semana y vamos concretamente a la campaña de vacunación contra el COVID-19 que se viene desarrollando y reitero una vez más de manera muy exitosa en Arrecifes, en el microestadio del Polideportivo General San Martín, en el microestadio Alfredo Yuchivásquez. Allí se desarrolla esta campaña de vacunación. Se ha comenzado con una nueva etapa vacunando a niños que van de los 3 a los 11 años para abarcar toda, digamos, la etaria en cuanto a edad en nuestra ciudad. Estuvimos hablando al respecto con Martín Tamasi que nos comenta cómo continúa todo esto en nuestra ciudad. Martín, contanos porque, bueno, continúa la vacunación ahora con los menores de edad también, ¿no? Buen día. Buen día, Susana, para vos y para la audiencia, sí. La verdad que arrancamos la semana con un nuevo desafío, un nuevo desafío con una nueva etapa de este plan de vacunación con menores de 12 años, en realidad la franja etaria que va entre los 3 y los 11 años después de la aprobación de ANMAT de la vacuna Sinopharm para pediátrica. Así que, bueno, un nuevo desafío que pasó. Pasaron alrededor de 700 niños y niñas ya entre el día martes y miércoles que ya tienen su primera dosis. Y, bueno, seguimos avanzando también con el grupo etario entre 12 y 17 años, con muchos turnos para estos próximos días. Particularmente en el día de hoy estamos completando esquemas de segundas dosis para mayores con el componente Sputnik. Y, bueno, el plan ya está en una etapa súper avanzada con el 90% de arrecifeños y arrecifeñas que ya tienen ambas dosis con segundas dosis ya liberadas, ya aquellos que perdieron el turno que por ahí no lo hayan recibido. Siempre y cuando haya cumplido el lapso mínimo entre vacuna y vacuna pueden presentarse directamente aquí en el vacunatorio. Como así también, bueno, en las últimas horas el gobernador tomó la determinación política también de liberar la vacuna para los mayores de 12 años con algún tipo de patología. Siempre y cuando la puedan acreditar pueden venir y sin turno vacunarse. Y, bueno, siguiendo, como te decía, avanzando con esa franja etaria y también con los más chicos, con los más pequeños, que la inscripción se abrió hace poco y, bueno, de a poco van inscribiéndose aún más. Seguro. Bueno, no tengo cualquier inquietud, acercarse aquí al vacunatorio, ¿cierto? Sí, sí. La importancia de los menores es que estén inscriptos a la página en www.vacunatepva.gba.gov.ar en el mismo lugar donde se inscribieron los padres, los tíos, los abuelos. Ayer hablábamos y, afortunadamente, hoy tenemos tres generaciones de arrecifeños y arrecifeñas vacunadas en nuestra ciudad. Estamos muy cerca de llegar al hito de antes de fin de mes, de tener a todo mayor de 18 años con esquema completo, con una gran parte de adolescentes entre 12 y 17 años también con esquema completo y comenzando con la vacunación también entre 3 y 11 años, ya, como te decía, entre el día de ayer y antes de ayer ya pasaron alrededor de 700 niños y niñas. Y vimos que habían armado todo, una cosa muy especial para los chicos. Sí, sí, la verdad que, bueno, era un nuevo desafío e intentamos transmitirle por ahí el amor que se le transmite a todo vecino y vecina que ingrese y tratar de que el niño o la niña que ingresa al vacunatorio piense que no es un vacunatorio, que la pase de la mejor manera posible. Son muchos chicos y chicas que llegan en conjunto a agradecer a un montón de vecinos y vecinas que se fueron acercando, que donaban bolsas de caramelo, globos, tratamos de decorarlo para que los chicos y chicas lo pasen de la mejor manera y la verdad que estos primeros días se portaron de primera, más allá de, obviamente, algún llanto lógico. Algunos son muy chiquitos. Sí, sí, pero bueno, el profesionalismo, la dedicación y el compromiso que tienen las vacunadoras y vacunadores realmente hizo que sea todo o hace de que todo sea mucho más fácil, allanaron el camino para que la pandemia esté a punto de culminar o que la salida esté mucho más cerca. Digno de felicitar todo este armado que han hecho aquí, con vos a la cabeza, las vacunadoras, la verdad, de 10. Sí, la verdad que se pudo formar un grupo humano impresionante, desde aquel compañero o compañera que recibe a quien se tenga que vacunar en la entrada, hasta el vacunador, la vacunadora, los chicos y chicas de limpieza, todos con un compromiso impresionante, ya en estos momentos siguiendo trabajando entre turno y turno, llamando a los que tienen que venir a partir del día de mañana a vacunarse y, bueno, con el mismo compromiso que lo asumimos en el mes de enero, lo seguimos en el día de hoy. Buena vida, Almacén Natural, acércate a Ramón Lorenzo 63 y vas a encontrar el mayor surtido de cereales, legumbres, semillas, especias y condimentos. No te quedes con las ganas de comer las cosas que te gustan. Es posible en buena vida. Contamos con gran variedad de frutas secas y desecadas, budines, premezclas y mucho, pero mucho más. Buena vida, Almacén Natural, a metros de Avenida Merlacino, Ramón Lorenzo 63. Productos orgánicos para celíacos, diabéticos e hipertensos. Además, suplementos y herboristería. El asesoramiento nutricional de la licenciada Natalia Gersoli. Dietética Buena Vida. La jabonería Recifes es una de las más de 70 franquicias en toda la provincia de Buenos Aires. Estamos en Calle La Madrid 86, de lunes a sábados, en horario corrido, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Te ofrecemos los mejores productos de limpieza sueltos y las marcas más reconocidas. Ventas minoristas por un litro y mayoristas a partir de 20 litros. La jabonería Arrecifes, La Madrid 86. Somos una marca registrada y conocida por los buenos precios, calidad y variedad en productos de limpieza. Jabones para la ropa, suavizantes, detergentes, cloro, productos para el auto y mucho más. Llegamos a Recifes, La Jabonería. Visitanos en La Madrid 86. Hay fecha de sorteo. Este domingo 31 de octubre, a las 15.30 horas, Autoservicio Marcos. Sortea 5 motos 0 kilómetro más 6 premios sorpresas. Si agregamos una moto más, trae tus cupones a cualquiera de los cuatro locales. Autoservicio Marcos 1, Autoservicio Marcos 2, Autoservicio Marcos 3 y Tienda Marcos. Con tu compra mínima de 300 pesos, podés participar de los sorteos. El perrito se fue de casa, entre no brillar de la luna. El 31 de octubre, desde las 3 y media de la tarde, en Bolivia y San Salvador. Te esperamos. Podés llevarte 5 motos 0 kilómetro y premios sorpresas. Compartiremos el sorteo por FM Líder, Autoservicio Marcos. Del Pinar Muebles y Del Pinar Dico. Dos direcciones para vestir, decorar y equipar tu hogar. Ventas de muebles y accesorios en general. Siempre pensando en la calidez y confortabilidad de su hogar. Te asesoramos con la ambientación de tu casa. Del Pinar Muebles. En Ruta 8, frente al Hotel Arrecifes y Del Pinar Dico. En Francia 88. Teléfonos 45 4020 y 49 8499. O también al 49 8479. Del Pinar Muebles y Del Pinar Dico. Pasa. Productos Alimenticios S.A. Venta de productos elaborados y fraccionados en nuestra nueva planta industrial. Distribuidor oficial de Paladini. McHale. Granja Tres Arroyos. Lácteos Cremigal. Playadito. Dos anclas. Productos Emel. Molino Cañuelas. Y Zanoni. Nos encontrás en Avenida Roque Sáenz Peña 150. Todas las semanas renovamos super ofertas. Todas las promociones para vos y tu familia. En Pasa. Productos Alimenticios Sociedad Anónima. Productos de calidad brindando el mejor servicio. Tienda Talles Especiales. Su lugar exclusivo para ropa extra large. Tienda Talles Especiales. De Gisela Vergés. En Perú, Casa 44. Entre calle Costa Rica y Australia. Solo Talles Especiales. Todo aquello que se te hace imposible conseguir, nosotros lo tenemos. Para damas y hombres. Talles Especiales. Pantalones, joggings, camperas, buzos, remeras y mucho más. Recordá, Tienda Talles Especiales. Es un nuevo emprendimiento con ropa exclusiva. Te esperamos de 9 a 12.30 y de 16 a 21 horas. Tienda Talles Especiales. Tromen, para los que saben disfrutar el invierno. Tromen, calefactores a leña. Ideales para ambientes reducidos como cocina y habitaciones. Diseño sobrio, simple e ideal para ambientes medianos como salas de estar y comedores. Para cada ambiente hay una Tromen. La eficiencia y funcionabilidad en un modelo ideal para el reemplazo del clásico hogar. Tromen también cuenta con una amplia línea de parrillas, hornos y planchas. Representante oficial en Arrecifes, Mariano del Valle. Vicente López y Planes y Frascheri. Contacto 02478 40 28 61. Tromen, ahora en Arrecifes. Imágenes médicas, radiografías digitales, mamografías digitales, ecografías, tomografías y resonancias. Estamos en Avenida Sarmiento 171, teléfono 450526. Imágenes médicas, siempre brindándole más servicios, más comodidades, nuevos consultorios y más profesionales para dar una mejor atención. Imágenes médicas a Arrecifes. Estamos en Avenida Sarmiento 171, teléfono 450526. Libereco presenta el informe del deporte motor. Libereco está el doctor Merlacino 451. Su delivery, llamarlo el 454629, recorriendo las calles de la ciudad, Libereco, con los sabores que ya probaron, que ya conocen seguramente. 454629 para llamar al delivery de Libereco. Buen medio día para todos. Bueno, primero la invitación. Hoy, 21 horas, cuna de campeones. Vamos a compartir imágenes del Super TAC2000, fundamentalmente de la trastienda, los boxes, más allá de la competencia. Charlas con Agustín Canapino, Guille Crucetti, con Rodríguez Barrichello, que recuerda cuando estaba en el equipo con Dardancoño 90, con José Luis Di Palma. También se refiere a Agustín Canapino. Corrieron los simuladores de forma virtual. Hoy se encuentran en pista en el Super TAC2000. Y tendremos también hoy 21 horas, bloques dedicados al karting, la palabra de los pilotos de Arrecifes, que han estado probando en la ciudad de Chacabuco el domingo pasado. Hay karting en Chacabuco este próximo fin de semana. Hay karting, karting Paco, en Arrecifes. Después de mucho tiempo vuelve la actividad del karting a nuestra ciudad, con competencia en este caso. Automovilismo zonal en Colón, la octava fecha del año. Hay otras carreras también, que mañana tenemos con todo el anticipo. El top drive, el turismo nacional, el rally y cross. Bueno, bastante actividad para el fin de semana, como es habitual. Vamos a compartir ahora la charla con Matías Canapino. Un adelanto, una charla extensa que compartimos esta noche a las 21 en cuna de campeones también, con el resto del material que les estaba comentando. Por una parte de la charla la compartimos ahora. Hablamos con Matías sobre la victoria en el TC Pista, primera de su parte. Bueno, el presente dentro del deporte motor, su contacto con el Suporte de 2000, siendo parte del equipo de Charolette con Agustín y con Guillermo Cruzetti. Bueno, es parte de lo que charlamos con Matías. Vamos a compartirlo. Bueno, gracias por recibirnos. Felicitaciones. Llegó la tan esperada victoria. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? Gracias a vos por acercarte. Sí, llegó la primera victoria en el TC Pista, en la CTC. Así que, muy contento. Bueno, como ha sido el día después, imagino que se nota la repercusión que tiene esta categoría, el ambiente del TC, ¿no es cierto? Sí, la verdad que una repercusión muy grande. También fue una carrera, más allá de lo deportivo, fue muy emocionante. La gente me ha transmitido esa emoción también. Y, como voy a decir, mucha repercusión, que es una carrera y una categoría que hoy en día a nivel nacional es de las primeras. Bueno, en tu caso, más allá, fue una gran victoria. Por supuesto que el ambiente tiene presente lo que ha pasado con ustedes, lo de tu papá, por supuesto, que imagino que es la principal persona a la que le dedicás esto, ¿no? Y que estaría orgulloso de cómo vení evolucionando primero y de que llegues a la tan esperada victoria, ¿verdad? Exactamente, sí. Nada, por eso te decía que fue, no solo en lo deportivo, sino con lo emocional, algo muy fuerte, un golpe anímico muy lindo, algo que le pude dedicar a mi viejo, que tenía ganas de hacerlo. Así que, era, esto nos impulsa a ir por más. Yo recuerdo de chico que, bueno, comiste en karting, lo dábamos hoy, probaste el fórmula, ibas con tu papá a las carreras siempre, esto te gustó más allá de subirte al auto, te gustó siempre el ambiente y, bueno, lo has acompañado siempre. Sí, 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 siempre. De muy chiquito. De chico, de chico, las fotos de ya con un año en los autódromos. Sí. Sí, o sea, el automovilismo es una pasión, una forma de vivir para mí y, nada, siempre lo hice de cerca, mi viejo fue siempre quien me guió y me enseñó muchísimo. Bueno, y era su objetivo que estuvieran ustedes dos en la actividad teseísta, Austin Tesebo, Tesepista, que pudieran compartir el fin de semana, este era su objetivo, lo que hoy se está dando, ¿verdad? Sí, la verdad que ese era un gran sueño de mi viejo a cumplir. Bueno, hablemos de la carrera. Ya desde el sábado quedó claro que había un gran auto, que era un gran candidato, una linda serie, intentaste, o sea, usted viendo que iba hasta el final, ¿no? Si se podía dar la victoria y una final en la que llegaste rápido a la punta, Matías. Sí, ya en la serie habíamos tenido una muy buena clasificación, quedando cuarto, y en la serie lo rectificamos, cuando lo corrí bien de cerca a Kevin, con un muy buen ritmo, me di cuenta que si en la final administraba el auto y corría con la cabeza, iba a ser un serio candidato. Y así fue, se queda Faco en la primera vuelta y en la sexta vuelta lo logró pasar a Kevin, ya había logrado administrar bien el auto y sabía que en el primer sector era más rápido. Y bueno, aproveché una levida de cola de Kevin para poder ser el mejor pisado de la G1. Sí, sí. Tenés la victoria que te habilita a poder ser campeón y los puntos que vos te estarían dando para entrar en esos tres últimos minutos, ¿verdad? La última fecha. Sí, por supuesto. Cambió la historia para vos. Por supuesto que uno ahora se ilusiona y sueña con poder ganar el campeonato, pero hay que ser realista. Mi primer año en la categoría, recién vamos tres carreras con el equipo, hemos tenido muy buenos resultados. Y ahora cargamos los 20 kilos, que no es poco, es mucho, pareciera poco decirlo, pero se nota muchísimo en el automovilismo, se siente mucho. Más en los circuitos que vienen, como pueden ser Viedma y San Juan. Pero bueno, creo que Viedma va a definir quiénes son los que realmente van por el título. Y si nos va bien, vamos a trabajar con todo para poder lograrlo. A ti gracias por recibirnos y bueno, seguir creciendo y disfrutar ahora este gran presente, que bueno, no se da siempre saber lo difícil que es el automovilismo, así que a disfrutar este momento tan lindo que estás viviendo. Totalmente, Fernando. Todo fue a base de mucho esfuerzo. Y nada, agradecer a todo el equipo Sporting, Sergio Polsi, a todos los chicos acá del taller de Arrecifes, y por supuesto a todos los arrecifenios que siempre se hacen fuerza en cada carrera. El próximo domingo se celebra el Día de la Madre, y qué mejor que acercarte a Cabo de Horno 748 para encontrarle la ropa, para regalarle realmente excelente la calidad. Toda la colección Primavera, Verano 2021, está en Pandora Ropa Informal, también su sección para hombres Argento, donde encontrás lo mejor en cuanto a indumentaria en Arrecifes. Todas las tarjetas de crédito, horario de atención, de lunes a sábados, de 17 a 21 horas. Pandora Ropa Informal y Argento te esperan en Cabo de Horno 748. Muchísimas novedades que han arribado, así que llégate a esta dirección, que realmente te vas a encontrar con muy buena ropa, excelentes precios. Todas las tarjetas de crédito, reiteramos, y además una atención personalizada. Vamos también a compartir los números de las quinielas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires con el auspicio de Agencia El Mono. Jornada de ayer en la quiniela de la ciudad, en la primera, la cabeza, 9.124. En la matutina, 4.777, Vespertina 7.578 y Nocturna 7.018. Quiñela de la provincia de Buenos Aires, en la primera, la cabeza, 7.305, Matutina 8.65, Vespertina 1.039 y Nocturna 7.326. Y seguimos hablando con un canapino, en este caso hablamos con Rubén Canapino, desde el Centro de Jubilados y Pensionados de nuestra ciudad, presidente de esta entidad. Cena de este fin de semana, vuelvo en la cena show al Centro de Jubilados de Avenida Merlacino. Estuvimos hablando entonces con Rubén Canapino, que nos contaba cómo se prepara. Bien, estamos aquí en el Centro de Jubilados y Pensionados de Avenida Merlacino, como todo el mundo lo conoce. Estamos con su presidente, el señor Rubén Canapino. Rubén, buen día, antes que nada, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, acá estamos preparándonos para la cena del sábado. Que ya comienza, ¿no? En la segunda. Es la segunda que hacemos y bueno, después de toda la pandemia que hemos tenido. Así que estamos arrancando despacito de nuevo y esperando que todos nuestros buenos clientes vengan a divertirse. Exacto. A cenar bien, a bailar bien y bueno, es lo que podemos ofrecer en este momento. ¿Cuándo sería esta cena, Rubén? ¿Cuándo? Este sábado... ¿Este sábado 16? 16. Se me había cruzado... Este sábado 16. A partir de las 9 de la noche, bueno, como todos. ¿Con un menú rico, como siempre tienen acostumbrado? Sí, el plato de entrada va a ser este pío nono con jamón y después costillales y vacío a la parrilla, con ensaladas varias. Sí, sí. Bueno, y bebidas, vino, gaseosa, y postre, como corresponde. Y después será un buen café con algo dulce. Como siempre que está el rico, ¿eh? Esa ronda de café. Esa, esa, sí. Un requisito para calmar el fresco de la noche. No, pero bien. Así que es todo lo que tenemos programado. ¿Y para bailar? Para bailar viene Gustavo Peralta. Ajá, buenísimo, Gustavo. Sí, que es de acá local, es muy bueno, a la gente le gusta, así que... Ha recorrido muchos escenarios a lo largo del país, Gustavo. Sí, anda muy bien. Sí, sí, sí. Es lo que podemos brindar. Las tarjetas están a la venta. Las tarjetas están a la venta, ya van quedando pocas, con un precio de 1.300 pesos para el socio y 1.500 para el que no es socio, y que va todo incluido. Buenísimo. La pueden retirar en horario aquí del centro, ¿no? De 8 a 11 de la mañana. Y el sábado en la mañana también. Buenísimo. Y en cuanto hace a lo demás, el centro continúa con todos sus servicios. Con todas sus actividades, como siempre. Eso sí. Buenísimo. Robén, bueno, muchas gracias y muchos éxitos para este fin de semana, ¿eh? Esperemos que ande todo bien, que el tiempo nos acompañe, que sea una buena noche y que la gente se divierta. Cuando tenés Seguro Metal, todo te parece más tranquilo. Seguro, Seguro. Seguro Metal. Pablo Marchio Seguros, representante oficial en Arrecifes. Seguro Metal, cooperativa de seguros ilimitada. Avenida Doctor Carlos Merlacino, 191. Teléfono 2478-41-1007. En Karma Home & Deco, renovar tus espacios y convertirlos en lugares únicos ya es posible. Vas a encontrar lo mejor en objetos para decorar tu casa, oficina o quincho. Iluminación, muebles, vajilla, blanquería, cuadros y relojes. En Karma Home & Deco, vení a conocernos. Merlacino Esquina Italia, novedades en fibras naturales. Sector Kids, para dejar como un sueño la habitación de los más chiquitos. Karma Home & Deco, en Arrecifes. Vení a conocernos. Avenida Merlacino Esquina Italia, en su nuevo lugar. Karma Home & Deco. Cena Show, en Salón Brejulí. Festejamos el Día de la Madre, este sábado, 16 de octubre. Plato de entrada, pionono con rusa. Plato principal, chancho con pelo y costillar de vaca. Ensaladas de lechuga, tomate y repollo. Bebidas con una consumición por pareja. Tarjetas ilimitadas. Solo con reserva a los teléfonos 2478-49-9262 o 2478-46-5943. Para bailar, Grupo Los Aventureros. Valor de la tarjeta, 1.300 pesos. Vení y festeja el Día de la Madre en Brejulí, Salón de Eventos. Tres, dos, uno. Señoras y señores, bienvenidos a otra reunión de Lotería Familiar Solidaria. La Iglesia Cristiana Evangélica, Resplandor de Vida, te invita a su segundo aniversario el domingo 7 de noviembre a las 18.30 horas. Nos visitarán desde la ciudad de Junín, el director del Instituto Bíblico, Pastor Julio Muhammad, y el Pastor Sergio Funes, usado por Dios en sanidad y milagros. Te esperamos, Ruta 51 y Costa Rica. Para pedidos de oración, comunicate al WhatsApp 2478-407076. Reuniones normales, jueves y domingos, 19 horas. Te esperamos. Reuniones normales, jueves y domingos, 19 horas. 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 La Saladita, ropa para toda la familia, la Saladita. Medias, remeras, pantalones, camperas para este invierno Jeans, monitos, calzas, capris Vestidos, ropa interior, buzos, mochilas y ropa deportiva Blanquería y mucho más Zapatillas para todas las edades La Saladita Como siempre precios increíbles Y una sonrisa para todos Aceptamos, tarjetas de débito y crédito Ropa de la Salada a Precios de la Salada Nena, tú eres para mí Ven, acuéstate en mis brazos No lo puedo EMAR, emergencias médicas a Recifes Médicos las 24 horas Para emergencias, urgencias y visitas domiciliarias Enfermería en base y a domicilio Traslados, locales y de larga distancia Cobertura nacional Nos actualizamos para ofrecerte más 50% de descuento en farmacias Consultorio médico virtual Y asistencia al viajero Vas a poder descargarte una app Con toda la info que necesites Consultas y asesoramiento 453531 EMAR Una empresa familiar con identidad Colores Acto Pinturerías Colores Acto Pinturerías Moreno 36 Te acerca a las mejores opciones Para renovar tus espacios Experiencia Atención constante para cada consulta Colores Acto Pinturerías Te brinda las marcas líderes del mercado Ter Suave Ter Suave Uxel Premier Ancaflex Revestimientos Ferro Dev Danske Axalta Automotor Norton Chalket Pintura a la tiza Encontranos en redes sociales Y en la web ColoresActoPinturas.com.ar Moreno 36 Teléfono 451431 Colores Acto Pinturerías Encontra todo lo que necesitas Para remodelar tu hogar Colores Acto Pinturerías Arrecifes Buenos Aires Rectificadora El Puntano Ahora los espera En su nuevo taller El Puntano Avenida Belgrano 885 Todo renovado Más tecnología Para la necesidad De sus trabajos Rectificación de motores Diesel y nastero Reparación de tapas de cilindro Venta de repuestos De afamadas marcas Reparación de radiadores Y tanques Rectificadora El Puntano Siempre con la misma atención Y brindando los mejores servicios Visitanos en Avenida Belgrano 885 Teléfono 1551 5654 Muy bien Continuamos En el noticiero De Canal 2 Y tenemos la visita Muy grata Por cierto A nuestro amigo El doctor Jorge Eterovich Que bueno Está aquí Desde su función Como profesional Del derecho Y con su estudio Dedicado Eminentemente A la accidentología En nuestra ciudad Y también en Capital Federal Pero además A Jorge Siempre aprovechamos Para otros temas Que son de interés De nuestra comunidad Jorge ¿Cómo estás? Buen día Buen día A todos los televidentes Bueno Bueno Hay mucha gente Que mira y espera Específicamente Bueno Este bloque Tenemos que hablar De accidentología Pero también tenemos Que hablar De un tema Muy sensible A nuestra comunidad Que ha despertado Mucha expectativa Que es el tema De la llegada Del tren A nuestra ciudad De hecho Le mandamos un saludo Muy grande A Elba Que siempre nos mire Siempre me dice Saludos Que sería interesante Hablar con vos Siempre Jorge Está dispuesto A hablar En cualquier momento Te va a visitar Elba Jorge Porque está muy interesada Como mucha gente De nuestra comunidad En la llegada Del tren A Recifes Y está avanzando A pasos agigantados Quizás como ustedes No esperaban Porque realmente Son constantes O diarios O semanales Los avances Sí Bueno Ayer también En esto En esta Patriada O repatriada De volver De que vuelva el tren Y de estar haciendo Los kilómetros De vía Necesarios Para que pueda transitar Ayer Inauguramos La La estación Lima Que dentro del partido Es Arate Y que bueno Y que esta estación Es un tramo más Que nos va a permitir Dentro de la línea Mitre Para seguir avanzando Para llegar a fin de año Como tenemos Programado A San Antonio En Areco Con el tren De prueba Digamos Inauguración de la estación ¿Qué significa eso? ¿La estructura Edilicia Va a funcionar Ya como estación? Ahí Ya funciona Y ya pasa El tren Lo que pasa Que después No sigue por la línea O sea No sigue por la línea Mitre Que para venir acá A Recife Que es por Areco Sino que este es Ya une Desde el retiro A Rosario Y frena En esa estación Lima Que también después Se va a usar Para la línea Que venga por acá Por la Mitre Perfecto Ha quedado inaugurado Ya Ayer Ayer llegó el tren Pasó el tren A la Histórico Es un verdadero acontecimiento Muy emocionante Para todos los vecinos de Lima Del partido de Zárate Bueno Estaba viendo Que se están anunciando La reactivación De este servicio De transporte Tan importante Para un montón de gente Y los precios Que son sensiblemente Menores A los precios Que se manejan De otros Con otros transportes Para todo Bueno Obviamente Para el transporte De pasajeros Para la persona Que tiene que ir A estudiar Para el que tiene Que ir a hacer un trámite Para el que quiere viajar Como así también Luego Está todo el tema De transporte de carga Que también Está puesto sobre la mesa Nosotros hicimos Un trabajo Desde la parte de legales Que es lo mío Lo de la abogacía Bueno Con la rescisión De las viejas concesiones Que otorgada En la época De Menem Para que bueno Para que el tren de carga Ya no sea De las concesionarias Que la tenían Sino que vuelva En mano del Estado Y que no sé Cualquier vecino Pueda transportar Materia prima O productos Para acá Para Recife En el caso De cuando estemos Llegando con el tren acá Otra consulta De nuestros televidentes Tienen que ver Como Recién vos decías Se inauguró La estación de Lima ¿No? En nuestra ciudad Una vez que llegue El tren ¿No? Porque esto lo descontamos Va a llegar el tren También Comienza a funcionar Como estación La estructura Que está En la hora Llamada Estación de la Juventud Van a Como antes ocurría Van a comenzar A también Funcionar Los Sí, sí La estación Va a funcionar Como estación Acá en la Recipes El día que logremos Llegar Se incorpora Personal Sí, sí Obviamente Va a haber una estación Como fue siempre Como fue siempre Y en los pasos a nivel Por ejemplo Sí, también También Sí, sí En los pasos a nivel Sobre todo Porque bueno Por ahí Hasta que Se le pueda brindar Mayor tecnología Porque también Existe la tecnología Que es automático Claro, claro Pero nosotros Seguramente acá Los comienzos Van a ser Va a ser similar Cuando dejó De funcionar El tren Muy bien Bueno Está el compromiso De manifiesto En las autoridades De trenes argentinos Evidentemente Sí, sí Bueno Han tomado Esto como un desafío No, no Eso Sobre todo Bueno Siempre Recalco lo de Arrecife Bueno Yo soy parte De trenes argentinos Y bueno Desde el día uno Mi prioridad fue Ver si podía pasar El tren de nuevo Por acá O sea que Un compromiso Asumido Y donde bueno Está En eso Valga la redundancia Comprometido El presidente De trenes argentinos Marinucci El ministro De transporte Alexis Herrera Y bueno Todo el ministerio Para Para que bueno Para que el tren Ande por todos lados Un sueño Hecho realidad Sí, sí, sí Ojalá que podamos Tenerlo acá De un medio de transporte Utilizado Muy utilizado En el mundo Y que se le da Mucha importancia Que lamentablemente En nuestro país No fue Para todo Porque El otro día Me dice un amigo Que se iba A hacer un Un tour Este Al norte En tren Claro Porque además Y no podía creer Los precios O sea Y el visorio El visorio Porque la verdad Que bueno Que es algo lindo También Para hacer Y las comodidades También Sí, sí Porque bueno Hay coche Cama Hay restaurant En el tren Sí, sí Por supuesto Por supuesto Esos viajes Y muy económicos Y muy económicos Y seguros Y seguros Total Jorge Sacándote Del tema Trenes Bueno Vamos a hablar Específicamente De tu especialidad Dentro de la abogacía Que es la accidentología Y algunos Algunas preguntas Que nos acercan Los televidentes Tienen que ver Con Por ejemplo Esta señalización De Seda El Paso Sí No, bueno Por ejemplo ¿En qué consiste? ¿Qué significa? ¿Quién tiene La potestad Para poder Pasar Circular? En primer lugar Está bueno Que les manden Como hicieron hoy La gente Muchas inquietudes De preguntas Que tienen Sí, sí Tenemos más Para que Estacionamiento Bueno, bueno Ya lo va a ir contestando En los socios No, por eso Así que semanalmente Cuando venimos A hablar De accidentología Vamos a ir respondiendo A la gente Así que bueno Está bueno Esto de que hayan Así que Agustín Que nos hizo llevar Esta inquietud Ya te lo vamos a contestar El tema Estacionamiento También Ahora le vamos a contestar Al vecino Del Seda El Paso Y No Si están viendo Carteles de Seda El Paso Es que está Está bueno Que Que en nuestra ciudad Se estén colocando Como en cualquier ciudad Que se coloque Hizo carteles Sumamente importantes A ver Donde la gente Realmente Debe prestarle atención Y respetarlo Sí Porque En primer lugar Que donde hay un cartel De Seda El Paso No está puesto Porque sí Seguramente La otra calle Donde va a venir Otro vehículo Al que se le debe Ceder El Paso Es una calle Donde por las costumbres O por la jerarquía De la vía Transitan mayor cantidad De vehículos Pueden venir a mayor velocidad Entonces En primer lugar Por una cuestión De cuidado personal De cuidado Al transportado Al ser transportado En ese auto A los familiares A quienes vayan Que después Otro día También podemos hablar De la diferencia Entre llevar un familiar Y una persona Que no es familiar En el auto de uno Ante las responsabilidades Civiles Y en seguro Sí hay diferencia Entonces Bueno Otro día Podemos hablar de eso Está bueno también Entonces digo Teniendo Pensando en el cuidado Personal Y en el de los que Comparten ese vehículo Cuando uno ve El cartel De Ceder El Paso Realmente debe frenar Porque Pierde la prioridad Del paso Hay un cartel Que te está indicando Que lo ceda Entonces vos podés venir Suponte El que viene por la derecha Tiene prioridad De paso Sobre el que viene Por la izquierda Siempre Pero si hay un cartel De Ceder El Paso La pierde Por más que Venga por la derecha Sí Porque las señales Son más importantes Que las prioridades Establecidas en la ley O sea En un orden de prelación Primero están las señales Es más Te digo Suponte Independientemente De quien tiene La prioridad De paso Por la derecha Independientemente De un cartel De Ceder El Paso Si vos ves Un funcionario Público Tanto en Arrecife Como en cualquier lugar Que está parado Manejando el tránsito Por un momento Por algún Acontecimiento Que pueda haber Claro Entonces Ese supera Al cartel O sea La prioridad La tiene esa persona Que está Manejándose El funcionario Pero si no hay un funcionario El cartel Sí Y después viene el otro Entonces digo Es importante Lo de Ceder El Paso No está puesto Porque sí Y tiene prioridad De paso Y la pierde Ya te digo En este caso Suponte El que viene por la derecha Se da un cartel De Ceder El Paso Pierde la Pierde esa prioridad Que tenía A respetarlo A respetarlo Se están colocando Aquí en nuestra Se están colocando Hay uno que Que hay que tener En Avenida En Merlacino Y Lavalle Si se ve Y también por la San Martín Hay puesto Uno de Ceder El Paso De ambos lados Del lado de la Lavalle Y del lado de la San Martín Para ingresar a Merlacino ¿Por qué? Porque vos venís por Merlacino El que viene por la Que es Avenida El que viene por la Lavalle Es Avenida Es de la misma jerarquía Esa vía Entonces El que viene por la derecha Tiene prioridad de paso El que viene por la valle Pero realmente Merlacino Es una avenida Más transitada A donde llegan Con mayor velocidad Y demás Entonces Ahí Ese cartel de Ceder El Paso Hace que pierda La prioridad El que viene por la derecha Vos venís por la valle Por ejemplo Tenés que ser el paso Al que va por Merlacino Exacto Y después Y ahí Ya que estamos justo con ese lugar En particular Algo específico Es que Eso es una rotonda El Busto San Martín Porque vos podés entrar Y volver a salir Por el mismo lugar Entonces Donde hay rotondas Que en este caso sería Acá está esa rotonda Y después está La del Allá en el Náutico Hay una rotonda Bueno El que ya ingresó A la rotonda Tiene prioridad De paso Sobre El que ingresó Exacto También ahí Y ahí ya Más allá del Ceda El paso Si hay alguien Que ingresó A la rotonda Tiene la prioridad De que ingresó A la rotonda Ya Nos vamos metiendo Ya muy Pero bueno Digo Lo de la rotonda Es algo específico Porque no hay muchas Rotondas en el Recife Pero es lindo saber Pero sí Sí, sí, sí Bueno Sabemos porque hay mucha gente Como yo que no lo sabía No, ordena Es importante Respetar esas señales Porque hace que se disminuya La cantidad de accidentes Ah, qué importante La rotonda Sí, sí, sí Porque Entonces te digo por eso El que va manejando Tiene que ser consciente Que tiene que cuidar No solo a él Sino al tercero transportado Que después vamos a hablar La diferencia entre El tercero transportado Y un familiar transportado Bueno Son temas muy interesantes Que seguramente vamos a tocar En un nuevo La semana que viene No, la semana que viene Vamos a responder Al vecino Muy bien Vamos agendando Vamos a ir anotándolo Una última pregunta Y también tiene que ver Con algo que nos hacían llegar Nuestros televidentes Y tienen que ver Con la responsabilidad Ante un accidente De un vehículo menor Como puede ser una moto Y un automóvil Generalmente La creencia popular Dice que Quien va a la moto Más allá de ser culpable O no De un accidente De tránsito Al chocar Con un vehículo De mayor porte Tiene las de ganar Es así Sí, en realidad Está establecido Que se establecen Esos vehículos De mayor porte Y los de menor porte En este caso Obviamente Que una moto Tiene una prioridad De paso Ante un automóvil Está siempre Siempre En principio Pero después Si se produce Un accidente Hay que ver Hay que ver También Suponte Viene Una moto Y viene por la derecha Te pongo la máxima Prioridad por ser moto Prioridad por venir por la derecha Y viene un auto Por la izquierda Sin ninguna prioridad Por la izquierda Que no es prioridad Para el paso Y en un auto Que es de mayor porte Pero el auto Ya transitó Más de la mitad De la calle Es decir Cuando vos mirás Cualquier calle Le trazás una línea imaginaria En el medio Que inclusive Se puede Hasta ver La línea imaginaria Por donde está dividida El tramo De las dos partes Del hormigón Cuando la construyen Entonces Si el auto Ya transitó Más de la mitad Y la moto Lo enviste De la puerta Para atrás Por más que sea moto Por más que venga Por la derecha Ahí Seguramente Hay que ver Las velocidades después Pero el auto Ya como que estaba pasando Ya estaba pasando Y la moto En un alto velocidad Exacto Ahí debería haber Ocurre Sí No es que siempre Porque vengas en moto Vas a tener Claro Eso es una creencia popular Que se Hoy Instalada Entonces también hace Que muchos Motociclistas Anden Sin Algunos cuidados Diciendo Total Yo tengo prioridad de paso No A cuidarse muchachos Porque La prioridad de paso La tienen Pero una vez que el auto Ya pasó Cuando llegan a la esquina Hay que tocar el frenito Siempre la precaución Sí Por supuesto Para evitar Los accidentes Exactamente Y me pensé Que estaba recordando En torno a esto A los accidentes Que importante Que bueno Vos sos parte De esto Que importantes Son las cámaras de seguridad ¿No? Sí Acá el centro monitoreo Digo Ustedes se utilizan mucho Ante un accidente Sí, porque ahora Se establece De la fiscalía Cosa que antes Cosa que antes No se hacía Ahora desde la fiscalía Ni bien se intruye El sumario Por un accidente Que eso se hace Cuando hay lesiones Los sumarios Se intruyen Cuando hay lesiones Digamos Leves Pero que Que tengan Que demanden Una curación Una sutura Por lo menos Que tengas un ingreso Al hospital Ahí se hace un sumario ¿Está? De mínima Obviamente Que también cuando hay De carácter grave O gravísima Entonces se hace un sumario Y cuando llega Lo comienza la policía Cuando llega la fiscalía Una de las medidas Que se piden Es que Se pidan todas las cámaras Al centro de monitoreo A ver si hay imágenes Del Del siniestro Porque si no también Para andar Acortando el proceso Y para que no aparezcan Todos los Tener que buscar testigos Llevar a declarar los testigos Si vos ves las imágenes Te está diciendo Como fue el accidente Entonces Qué importante para ustedes Esto Sí, sí, sí Importantísimo Para resolver los siniestros Hoy el tema de las cámaras Bueno Tiene que justo Haber cámaras En el lugar Donde Pero digo Es tantas Sí, sí No, porque Sirven también Las de los vecinos El comercio Cualquier comercio Y demás Que tenga una cámara La podés pedir Sí, sí, sí Si el vecino No tiene problemas Se usa Porque es para mostrar Un accidente Así que Que bueno Sí, es muy útil hoy Jorge Bueno Realmente Muy gráfico Y muy claro Uno aprendiendo Es una forma De hacer docencia También Porque Sabemos la problemática Del tránsito Que existe en nuestra ciudad Y el respeto Que tenemos que tener A la hora de conducir Un vehículo Sí, sí, sí Así que Y la precaución Así que bueno Vamos a seguir A medida de los programas Vamos a ir contestando A los vecinos Yo voy a matarlo Yo voy a matarlo Todo lo que nos pregunto Que nos mandan las inquietudes Jorge, como siempre Un gusto No, gracias a ustedes Y un saludo a toda la audiencia Vamos a ir a una breve tanda comercial Y ya estamos con más información En la noticiera local Pasa Productos Alimenticios S.A. Venta de productos Elaborados Y fraccionados En nuestra nueva Planta industrial Distribuidor oficial De Paladini McHale Granja Tres Arroyos Lácteos Cremigal Playadito Dos Anclas Productos Emed Molino Cañuelas Y Zanoni Nos encontrás En Avenida Roques A. Espeña 150 Todas las semanas Renovamos Superofertas Todas las promociones Para vos Y tu familia En Pasa Productos Alimenticios Sociedad Anónima Productos de calidad Brindando el mejor servicio Fábrica de ilusiones Juguetes Juegos de mesa Didácticos Artículos de librería Ropa infantil Y accesorios para bebés Libros infantiles Y juveniles Todo lo que buscas En un solo lugar Fábrica de ilusiones Fábrica de ilusiones Te esperamos En nuestro nuevo espacio comercial Avenida Roques A. Espeña Esquina Irlanda El lugar donde las ilusiones Se hacen realidad Fábrica de ilusiones Comunicate por Whatsapp 2478 50 2200 En Instagram Fábrica de ilusiones Arrecifes En Facebook Fábrica de ilusiones Te esperamos ¡Ilusiones! EMAR Emergencias médicas Arrecifes Médicos las 24 horas Para emergencias Urgencias Y visitas domiciliarias Enfermería en base Y a domicilio Traslados Locales Y de larga distancia Cobertura nacional Nos actualizamos Para ofrecerte más 50% de descuento En farmacias Consultorio médico virtual Y asistencia al viajero Vas a poder descargarte Una app Con toda la info Que necesites Consultas y asesoramiento 453531 EMAR Una empresa familiar Con identidad En Karma Home and Deco Renovar tus espacios Y convertirlos En lugares únicos Ya es posible Vas a encontrar Lo mejor en objetos Para decorar tu casa Oficina O quincho Iluminación Muebles Vajilla Blanquería Cuadros Y relojes En Karma Home and Deco Vení a conocernos Merlacino Esquina Italia Novedades En fibras naturales Sector Kids Para dejar como un sueño La habitación De los más chiquitos Karma Home and Deco En Arrecifes Vení a conocernos Avenida Merlacino Esquina Italia En su nuevo lugar Karma Home and Deco Hay fecha de sorteo Este domingo 31 de octubre A las 15.30 horas Autoservicio Marcos Sortea Cinco motos Cero kilómetro Más seis Premios sorpresas Si agregamos Una moto más Trae tus cupones A cualquiera de los cuatro locales Autoservicio Marcos 1 Autoservicio Marcos 2 Autoservicio Marcos 3 Y Tienda Marcos Con tu compra mínima de 300 pesos Podés participar de los sorteos El perrito se fue de casa Entre no brillar de la luna El 31 de octubre Desde las 3 y media de la tarde En Bolivia y San Salvador Te esperamos Podés llevarte Cinco motos Cero kilómetro Y premios sorpresas Compartiremos el sorteo Por FM Líder Autoservicio Marcos Todos los accesorios de moda En un solo lugar Mundo Moda Avenida Belgrano Casi Ricardo Gutiérrez Tenemos absolutamente todo Carteras Chalinas Cinturones Bufandas Guantes Collares Mochilas Artículos de cosmética De primera calidad Todo el color De esta nueva temporada Lo encontrás En Mundo Moda Estamos en las redes sociales Acordate Avenida Belgrano Casi Ricardo Gutiérrez Tarjetas de crédito Y débito Acercate Tu regalo Está en Mundo Moda Una empresa familiar Al servicio de la ciudad Bouvier Distribuciones Ofreciendo productos Y marcas líderes del mercado Somos mayoristas Y minoristas Estamos en Frascheri 862 Los esperamos En nuestro salón Totalmente renovado Y adaptado para su mayor comodidad Les ofrecemos Comestibles Lácteos Fiambres Quesos Gaseosas Amplio stock de cervezas Vinos finos Y todo tipo de energizantes Y bebidas Además Artículos de limpieza E higiene Aceptamos para su forma de pago Todas las tarjetas Y recibimos Pedidos por teléfono Llame ahora Al 1540 0113 Bouvier Distribuciones Acercate Conocenos Del Pinar Muebles Y Del Pinar Deco Dos direcciones Para vestir Decorar Y equipar Tu hogar Ventas de muebles Y accesorios En general Siempre pensando En la calidez Y confortabilidad De su hogar Te asesoramos Con la ambientación De tu casa Del Pinar Muebles En ruta 8 Frente al Hotel Arrecifes Y Del Pinar Deco En Francia 88 Teléfonos 454020 Y 498499 O también Al 498479 Del Pinar Muebles Y Del Pinar Deco DNA Jeans DNA Jeans Te presenta Toda su nueva Indumentaria En su nuevo Local Comercial Ahora estamos En Ricardo Gutiérrez 235 En pleno centro De nuestra ciudad Para ofrecerte Mejor ubicación Y mayor comodidad Te esperamos De lunes a sábados DNA Jeans Siempre con nuestras Ofertas destacadas Y una cálida atención Somos fabricantes Todos los colores Todos los talles Y una amplia variedad Para que elijas Tu prenda favorita DNA Jeans Recordá Ahora estamos En Ricardo Gutiérrez 235 DNA Jeans Frutería y verdulería El Ceibo Por mayor y menor Calidad y atención Maples de huevos Frutería y verdulería El Ceibo Las mejores ofertas Todos los días Ruta 8 Kilómetros 178 Pegado a la ESO Y Escuela 5 Contacto 46 74 3432 Vení a conocernos Frutería y verdulería El Ceibo A Recife Poliuretano Alcar Distribuidora Ferretería Herramientas Industriales Y Anexos Estamos en Ruta 8 Y Juan Manuel de Rosas Frente a la Caminera Distribuidor Oficial De Steel Frame Poliuretano Expandido Construcciones En Seco Cielo Razos En PVC Y Desmontables Todo en Durlo Fuertas Plegadizas Tabiquerías Revestimiento De Paredes Pinturas Para El Hogar Y Obra Venta Y Alquiler De Autoelevadores Y Zorras Realizamos Canaletas Cumbreras Y Babetas Para Techos A medida Hasta 3 milímetros De Espesor Consultá Por Preso Al Por Mayor Para Colocadores Incorporamos Nuevo Rubro En Arrecifes Poliuretano Rígido En Paneles Se Corta El Espesor Que El Cliente Requiera Horario Corrido Abierto Los Domingos Teléfono 45 1784 La Jabonería Arrecifes Es Una De Las Más De 70 Franquicias En Toda La Provincia De Buenos Aires Estamos En Calle La Madrid 86 De Lunes A Sábados En Horario Corrido De 9 De La Mañana A 7 De La Tarde Te Ofrecemos Los Mejores Productos De Limpieza Sueltos Y Las Marcas Más Reconocidas Ventas Minoristas Por 1 Litro Y Mayoristas A Partir De 20 Litros La Jabonería Arrecifes La Madrid 86 Somos Una Marca Registrada Y Conocida Por Los Buenos Precios Calidad Y Variedad En Productos De Limpieza Jabones Para La Ropa Suavizantes Detergentes Cloro Productos Para El Auto Y Mucho Más Llegamos A Recifes La Jabonería Visitanos En La Madrid 86 De 9 De La Mañana 3 2 3 2 2 2 5 6 5 6 7 7 8 8 7 8 9 9 10 Música Muy bien, seguimos con ya el último bloque del noticiero local y es momento de conocer el pronóstico del tiempo para lo que resta de esta jornada. Parece que ha comenzado a mejorar, es alta la humedad, el porcentaje de humedad, pero ha comenzado a mejorar afortunadamente después de la jornada gris y lluviosa que tuvimos ayer. Vamos a ver qué nos dice el pronóstico del tiempo para hoy y mañana. Es tiempo de cambios, de renovarse, de verse distinto, brillante, único. Nosotros somos la solución a sus problemas. Pinturería Color Esperanza Pinturas a la medida de sus necesidades Pinturas para hogar y obra Pinturas para automotor Industria, colores agrícolas Gran variedad de accesorios y las marcas de mayor prestigio Ter Suave, Setol, Bricol, Colorín y muchas más Pinturería Color Esperanza Envíos a domicilio sin cargo Todas las tarjetas de crédito Sábados abierto todo el día La esquina con más color Pinturería Color Esperanza Pinturería Color Esperanza Te pinta el tiempo en nuestra ciudad El pronóstico del tiempo dice para hoy inestable Una inestabilidad que con el paso de las horas se va alejando Afortunadamente 11 de mínima, 23 de máxima para hoy Para mañana ya mejorando considerablemente el tiempo Con un leve descenso de la temperatura máxima Pero mejorando parcialmente nublado 6 de mínima, 20 de máxima Y ahora vamos a compartir la cotización de los cereales En este caso en el puerto Rosarino Francisco Seixart, Sociedad Anónima Una empresa que de generación en generación Brinda soluciones al sector agropecuario Trayectoria, experiencia y capacidad A la hora de aportarle lo que el productor necesita Asesoramiento con un grupo de profesionales preparados Para brindarle óptimos servicios en cereales Venta de semillas, agroquímicos Fertilizantes líquidos y sólidos Servicios de explotación agropecuaria Y transportes Francisco Seixart, Ruta Nacional número 8, kilómetro 177 Teléfono 454444 o 450477 Girasol, no cotizón Rosario El maíz lo hizo 18.750 pesos la tonelada La soja 33.650 pesos El sorbo 16.810 pesos Eso sí, el trigo 24.230 pesos la tonelada Bien, y con este último servicio nos estamos despidiendo Nos vamos a reencontrar mañana, ya último día de esta semana En cuanto al noticiero local Con toda la información de lo que pasa en Arrecifes Como siempre en la frecuencia 7 Nos encuentran al mediodía en el noticiero de Canal 2 Les deseamos que tengan una muy buena jornada de jueves Suerte para Argentina esta noche Un nuevo partido por eliminatorios En este caso recibiendo en la cancha de River a Perú Perú siempre fue difícil para Argentina Pero bueno, está muy bien el seleccionado de Leonel Escaloni Así que toda la suerte del mundo Para los muchachos de nuestra selección Y mañana nosotros nos reencontramos con toda la información Que se produce en Arrecifes Que tengan una buena jornada Chao Chao